Venga, aunque Franco no va a apoyar tanto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Todo un pro! ¡Ahí está! Venga, un saltito aquí, un saltito Ya, pero hay tierra suelta Me has soltado los frenos Yo es que no suelto los frenos Yo voy a Puntica A Puntica de gas ¿Tienes la gafa? De que fuerte Espera que te tojas fuerza Ahora, ahora ¡Dale! ¡Todo tapado, todo tapado! ¡Tienes que tenerte, tío! ¡Wow! ¡Eh! ¡Tienes que tenerte por la boca de todo! ¡Eh! ¡Un maquillaje, tío! ¡Venga, vamos! ¡Ya se... ¡Ya se pide! ¡Y luego nadie te pegana un pañico! ¡Por ey no, por niña! ¡Por niña, por niña! ¡Nos vemos! 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 Gracias.